Va a ser en homenaje a Roberto Aracaki, que él era el impulsor de estas peñas o de estos encuentros argentino-japonés. Y bueno, falleció el año pasado, entonces para nosotros poder hacerlo, lo queríamos hacer el año pasado, pero no nos dio los tiempos. Y bueno, este año, por suerte, tenemos la ayuda de Graciela Nakazone, que nos está ayudando un montón en la parte artística. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados. Además, por la participación este año de Bruno Arias y de la cantante Ana Saetti, que vino desde Japón. Y la verdad que estamos orgullosos de poder contar con Ana Saetti.